Hay dos estilos, el estilo olímpico, que es el que todos conocemos, el que vemos en la tele, y el estilo de ITF, que es un poco más tradicional. Finley es de WT, que es en los olímpicos, y Pilarte es de ITF. Aquí estamos, tecondo, William Finley, 23 años, 98 kilogramos de Estados Unidos, y ha sido en el ranking número uno en el tecondo de los Estados Unidos. Junior Pilarte, 21 años, 86 kilogramos, es dominicano, y ha sido campeón panamericano de taekwondo en esta categoría. Ese será el siguiente combate que vamos a tener a continuación de los estelar. Además, Pilarte es un deportista solidario, pero después le cuento porque viene la presentación. Combate entre Estados Unidos y República Dominicana. Llamamos por la esquina azul desde los Estados Unidos, William Finley. Llamamos por la esquina azul desde los Estados Unidos, Llamamos por la esquina azul desde los Estados Unidos, ¡Suscríbete al canal! 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 Se nota agitado Muy, muy, muy pesado en su respiración Además usted sabe que la altura de Bogotá pesa Viene la decisión de Resende A ver, debe ganar Finley Viene Xiomari Muñoz Vamos con la decisión Y el ganador Por la decisión de los jueces Por la esquina Azul, Blue, William Finley Merecido, creo que fue el que más hizo Por el combate, fue muy parejo Estoy de acuerdo con usted Chava, en que fue de lo más técnico Que hemos visto hoy, de lo mejor de la noche Pero sí llevó una pequeña ventaja Finley, el norteamericano Sí, fue, conectó, o sea Finley conectó, a pesar de que Pilar te estuvo insistiendo Y tiró muy buenos puños Creo que Finley es el que El que fue más contundente Empateo, que es lo que más Es lo que más cuenta Bueno, este es un muy buen gesto De Fair Play De parte de Pilarte De la República Dominicana No han tenido suerte Los combatientes Y las combatientes De Quisqueya hoy No han podido ganar Ni un solo De los combates En el que han expuesto hoy Su integridad Y su capacidad física Dominicana se va en blanco Se va en blanco Hoy en combate Eso es algo que se debe de valorar También para los siguientes combates A ver, Theo Ya lo hizo perfecto en portugués Ahora, ¿cómo lo hace en inglés Con el ganador de ese combate? Es marcha For this victory Your opponent Has never lost In his career Wow Your feelings about that es increíble, estoy feliz de ser el primero que traiga yo quiero decir, quiero dar un saludo a todos mis amigos y fans de la gente de todo el mundo, mamá, nana, hayden ustedes ayudan a mi día a día, mi padre en mi corner we did it, USA, I am USA, I represent heavyweight I want to thank Rick Shin and the rest of Combat TKD for ignoring the political and financial aspects that keep the top champions from being at the top I earned this, nobody can take it away USA, 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 USA USA your dad is your coach my dad, in my corner not just for this fight, but for every day of my life we work as a team and we get the job done coach and dad, let's talk about the replays please explain the fight there was, nice pin hook kick to the chin nice knee to the face what were the keys to get the victory this night here in Bogota? well earned, you earned it every day, not tonight, but every day he's earned it thank you so much ellos nos dicen que están felices de estar aquí principalmente le agradecí a su familia, a sus amigos nos habló de la relación con su padre que no solamente es su papá es su entrenador, su amigo, su compañero y el entrenador así que estas serán las palabras de William Finley que derrotó por primera vez a su oponente en toda la carrera y estoy privado y es su padre chico 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 h Gracias.